Gracias. Gracias. Que la escuela es su vida y aquí estás, maestro Carlos, con nosotros. Estamos reunidos no para despedirte, maestro, sino para rendirte un homenaje más que merecido. Un gran hombre, un entrañable amigo, compañero, un destacado maestro, cuyas enseñanzas han dado y seguirán dando frutos para nuestra profesión. Gracias por siempre, maestro Carlos Arteaga. Y es un gran compromiso para mí poder dirigir unas palabras, después de haberlo escuchado y sabiendo que seguramente muchas y muchos de ustedes quisieran hacer lo propio. Y seguramente lo han hecho. Espero que lo que comento ahora signifique un poquito de lo que cada una y cada uno de todas y todos estamos presentes en este gran homenaje. El video fue cuando él cumplió, bueno, fueron los 45 años en nuestra escuela, en el periodo de la maestra Leti. Lo complementamos y quisimos escucharlo, escuchar de viva voz sus aportes y su trayectoria. Para nuestra escuela y para trabajo social. Aún no logramos entenderlo y mucho menos asimilar su partida, pues no ha sido fácil. Él era, como lo sabemos, él es, todas y todos los presentes, principalmente sus hijas, Carla, Carolina y Claudia, su compañera de vida, Tere González. Incansable, una persona que no paraba nunca, que nunca dejó de trabajar por y para trabajo social. Por eso, más que pensar en su partida, respetuosamente quisiera solicitarles que valoremos la trascendencia de su vida y de sus aportes. Por eso, creo que el maestro Carlos está aquí, con su inagotable vitalidad. Está en este auditorio, donde tantas veces tuvimos la oportunidad de escucharlo como académico, funcionario o director, consejero técnico. Está en los salones de clases, con el centenar de grupos que formó. Está en sus aportaciones para consolidar la vida interna y el desarrollo institucional. Está en las opciones de titulación de nuestra licenciatura, en el fortalecimiento de las especializaciones, en el centro de información y servicios bibliotecarios, en la lucha por lograr las definitividades para el personal de asignatura y mejorar las condiciones, como lo hemos escuchado, de trabajadoras y trabajadores administrativos. Está en la sala de profesores, en el historial de acreditación, por el que han transitado nuestros planes y programas de estudio, en la puesta en marcha del Soallet y de la maestría en trabajo social, ambas por cumplir 20 años. En el emparrillado del fútbol americano estudiantil, en la creación del equipo guerreros de la ENS, un proyecto deportivo que, como se ha comentado, devolvió la identidad a las y los jóvenes, principalmente varones, mostrándoles que la amistad, la lealtad, la disciplina, son los mejores pivotes para alcanzar las conquistas colectivas. Está en su brillante trayectoria como jugador, grande, fuerte y rápido, como lo comentó su amigo, guerrero, con los equipos de americano, gallos blancos y guerreros aztecas. El maestro Carlos está en cada sonrisa y en ese peculiar sentido del humor, con sus anécdotas, que siempre nos obsequió. En su capacidad ejecutiva y de organización, en su manera generosa de enseñar y en la formación de muchas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales comprometidos con la igualdad social. Carlos, maestro Carlos, querido, seguirá siempre con nosotros y seguirá fiel testigo de lo que seguiremos haciendo muy bien para trabajo social. Seguiremos en estos pasos, en lo que nos hemos impuesto en la docencia, en la investigación, en la divulgación, para el ejercicio profesional, más fortalecido y sólido. Esos planes de los que tanto hablábamos se verán materializados. Pues hay estructura, hay talento, hay convicción y hay muchas y muchos formados y acompañados por usted. Se lo debemos a trabajo social. Un abrazo, maestro querido, con mucha luz en su camino y gracias a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio, doctor Manuel Sánchez Rosado, a sus amigos, a sus amigas, a sus hijas, a su compañera de vida. Muchas, muchas gracias a sus amigos guerreros, a sus hijos no reconocidos, le decía, pero sí reconocidos en su corazón, porque siempre estaban presentes. Gracias a las exdirectoras maestra Nelia Tello, maestra Leti Cano, que están acompañando. Y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del canal de YouTube, que se encuentran con nosotros, principalmente de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, quienes, a través de diferentes esquelas, hicieron llegar la solidaridad para su familia. Muchas, muchas gracias a todas y todos. Y yo quisiera pedirles a todas y a todos que les regalemos un minuto de aplauso a mi querido maestro Carlos Arteaga. Si quieren ponerse de pie. Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Carmen Casas, a quien le pedimos incorporarse al presidio. Y también le solicitamos pasar al presidio a la maestra Ledia Tello Peón y a la maestra Leticia Cano Solano. Gracias. Gracias. Damos la palabra a la maestra Ledia Tello Peón, ex directora y actual profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Gracias. 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 Ledia Tello. Gracias. Gracias. Puedo decir que Carlos es mi amigo, que compartimos, que somos parte de esta comunidad, de los que están aquí, de los que no están aquí. Hace por lo menos 47 años, Julio dijiste menos, ¿no? Yo creo que como 47 años. Y pues fuimos parte de lo mismo, no éramos íntimos, pero esta era nuestra casa. Y esto lo compartíamos y poco a poco nos fuimos acercando más. Lo conocí como líder estudiantil. Estoy segura que la primera vez que lo vi ya estaba arengando a alguien por ahí. Y bueno, pues no hay nada, nada que yo pueda decir porque no quiero contar anécdotas. No podría, pues. Solo puedo decir que fuimos parte de acuerdos, de desacuerdos, de cercanías, de distancia, de una comunidad. Esto es nuestra casa. Y aquí hemos vivido. Y vivir juntos, pues, te hace ser parte del mismo nosotros. El otro día me habló un alumno y me decía, ¿usted que tanto habla de nosotros, me puede explicar qué es eso de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nosotros los que formamos una comunidad, los que nos estamos relacionando día a día, los que a lo mejor no tenemos un momento para detenernos a hablar, pero que conformamos nuestra vida. Nuestra vida en común, nuestra vida en colectivo. Todo lo que ya se dijo, pues creo que ya lo demás es innecesario. Pero como siempre, pues una vez que nos dan la palabra, pues hay que aprovecharla, ¿no? Es más, yo no la puedo soltar normalmente, pero yo digo, ¿por qué no me callan? Y digo, bueno, ¿y por qué no te callas tú, no? Pero solo creo que esta era nuestra casa. Esto es lo que nos hizo ser y lo que nos seguirá permitiendo seguir siendo. Porque el poder trascender, como se vio aquí, a partir de todo lo que hiciste y a partir de los otros, es lo que hace que sigas existiendo. No es cierto que sea una frase, es que estás aquí con nosotros. No, es que todo lo que hizo con cada quien, cada quien sabrá que le toque, pero trasciende. Porque hasta lo que no fuera personal, se convirtió en parte de un proceso que nos constituye a todos como una comunidad. Yo creo que yo compartía con él tres pasiones. La UNAM. La UNAM, el trabajo social y los Juegos de la América y del Guadalajara. ¿Con quién me voy a pelear ahora? Y después, cuando se acababa el juego, de todas maneras íbamos a comer juntos. No importaba el que hubiera ganado, ni el que hubiera apostado, ni el que hubiera perdido. ¿Sí? Entonces yo no les puedo agradecer a ustedes el honor de haberme dado la palabra. No puedo decir mucho. Y eso que la mañana salí en mi clase con mis alumnos. Y les dije, les prometí que no iba a llorar. Sí, les dije que no, que yo era muy rara. Y que parte de mis rarezas es que la muerte no me hacía llorar. Pero la vida sí, la vida sí me hace llorar. Gracias. A su uso de la voz, la maestra Leticia Cano Soliano, exdirectora de la escuela y actual coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Muy buena tarde a todas y todos. Muchísimas gracias, directora, por esta invitación que me honra. Saludo a todas las personas presentes en este homenaje póstumo dedicado a nuestro querido amigo, compañero, profesor y exdirector de la Escuela Nacional de Trabajo Social, maestro Carlos Arteaga Basurto. Abrazo con enorme cariño y solidaridad a su familia aquí presente, a sus amigas y amigos de toda la vida, a la comunidad de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, a su compañera de vida, Tere, muchas gracias. Es un día especialmente significativo en mi vida. Hoy, hace 22 años, nació mi hija, Andrea. Hace 22 años, el maestro Carlos Arteaga había tomado posesión como director de la Escuela Nacional de Trabajo Social en su primer periodo. Y hoy, 22 años después, su partida nos reúne para recordarlo y decirle cuánto lo echaremos de menos. 40 años de convivir con él, mi maestro, mi jefe, pero sobre todas las cosas, mi amigo. Mi amigo de toda la vida, mi querido amigo. De esos amigos con los que se comparte la vida, más allá de las tempestades, perdón, pero igual que Nelia, es difícil. Se comparten alegrías, tristezas, emociones, retos, momentos inolvidables. Se comparten palabras de aliento, de ánimo, de apoyo, como las que él me dio en enero. Al fallecer mi hermana mayor, nunca lo olvidaré, nunca olvidaré de tus palabras, querido Carlos. El 21 de agosto de 2018, siendo directora, le rendimos un homenaje muy merecido. Me emociona profundamente saber que lo disfrutó, que lo vivió intensa y plenamente, que nos compartió, como lo vimos en el video, muchos, muchos momentos de su vida. Aquellos momentos que lo marcaron como universitario, como trabajador social y como compañero de vida y padre. Estoy segura que ese homenaje, el 21 de agosto de 2018, lo llevó y lo lleva en su corazón. Porque lo vivió a plenitud, porque vi la alegría en su rostro y también una que otra lágrima que derramó de emoción. Un hombre fuerte, pero de una nobleza insuperable, un pilar, efectivamente, de trabajo social y de nuestra escuela. Tuvimos acuerdos y desacuerdos, como bien dice mi amiga Nelia Tello Peón. Como sucede entre los buenos amigos, entre las largas amistades, pero siempre, siempre supimos que podíamos contar el uno con el otro. Sí, estoy muy, muy triste por su partida, pero se quedan conmigo tantos recuerdos, muchos bellos recuerdos. Coincidir con él en muchos ámbitos, por ejemplo, escuchar a Sabina a la orilla de la chimenea, o bailar perdido en un barco, o escuchar un buen rock and roll. Permítanme cerrar este pequeño mensaje para mi querido amigo, leyendo una canción hermosa de Facundo Cabral y de Alberto Cortés, que hoy le dedico a mi amigo, eterno amigo, Carlos Arteaga Basurto. Me permití cambiar tantito la letra, espero que los derechos de autor no lleguen, directora, y me busquen, pero bueno. A mi amigo le adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con él la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mi amigo le adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. A mi amigo le adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos que no es pecado el discutir alguna vez por tonterías. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón, y ese corazón es el tuyo, querido amigo, Carlos Arteaga. Muchas gracias. Muchas gracias. El deporte también fue una de las grandes pasiones del maestro Carlos Arteaga Azul, porque sus logros también fueron en el campo de un poder. Solicitamos incorporarse al presidio a Javier Quirós González, integrante del equipo de fútbol americano Guerreros. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas los aquí presentes. Me presento, soy el arquitecto Javier Quirós González. Ante todo, agradezco y para mí es un gran honor, y agradezco a ustedes, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, la deferencia que me han concedido para expresar algunas palabras respecto a mi entrañable amigo de vida, hermano de alma y espíritu, el maestro Carlos Arteaga Azul. Nos conocimos jóvenes en la plenitud de la vida, adolescentes, con todo el entusiasmo e ímpeto para comernos el mundo en un bocado, puestos ahí en nuestra querida preparatoria 5 CUAPA, con nuestro lema, alfalfa, vacas y caca, arriba, arriba la facultad de CUAPA. El destino había provocado un encuentro de jóvenes listos para emprender la carrera de la vida. Nuestro encuentro, bueno, no fue realmente por el estudio, nuestro encuentro fue por el deporte, el fútbol americano. Pertenecimos al equipo de los Gallos de Prepa 5. Después, cuando subimos a Liga Mayor, nos integramos a nuestro muy querido equipo de los guerreros aztecas, representativo de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Para todos los que hemos tenido la oportunidad y el gusto de practicar el fútbol americano, ha sido escuela de formación de vida, de disciplina, de carácter, de esfuerzo al máximo para alcanzar metas, de saber que somos un equipo en el juego de la vida, que para tener éxito debemos actuar como uno, apoyarnos para no caer, que nos hace hermanos. Esa hermandad que nos ha mantenido unidos hasta el presente. ¿Y qué puedo decir? Vaya, que mi entrañable amigo Carlos aprendió bastante bien todas estas enseñanzas, considerando él que el deporte es parte esencial en nuestra formación de vida. Por eso, incluso él formó aquí, en su amada Escuela Nacional de Trabajo Social, el equipo de fútbol americano al que llamó Guerreros. Podrán ustedes preguntarse, ¿por qué solo guerreros y no guerreros aztecas de la Escuela Nacional de Trabajo Social? ¿Cómo él así lo quería? Bueno, esto fue porque así las autoridades universitarias en ese momento extrañamente no se lo permitieron. El maestro Carlos amó tanto a su escuela, que incluso logró formar un excelente equipo, ya que ellos, los guerreros, representaron muy orgullosamente a su escuela, saliendo invictos y logrando así el campeonato interfacultades en el año del 2007, teniendo como head coach a uno de nuestros coaches, el coach Eduardo Lozada Aguilera, que en paz descanse. Carlos siempre fue un excelente jugador, teniendo primer equipo, un excelente profesionista, un excelente maestro, un excelente amigo, pero principalmente fue un excelente ser humano. Carlos permanecerá vivo en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Les pudiera contar innumerables anécdotas vividas con mi extrañal amigo Carlos, vivencias de jóvenes, y de ahora, bueno, no tan jóvenes. Pero créanme, no acabaría. Quiero terminar esta intervención con una de las frases que a él le gustaba y siempre llevó a cabo. Su autor es José Mujica. Dice, los sueños, hay que pelearlos para que sean menos sueños y más realidad. Maestro Carlos Arteaga Basurto, luchador incansable, guerrero de la vida, mi entrañable amigo, hermano, pido a Dios te reciba en su gloria. Carlos, esta no es una despedida, sino un hasta luego. Así sea. La familia es la fortaleza más grande de un ser humano y el apoyo para alcanzar cada uno de nuestros éxitos. Tenemos el honor de contar con la presencia de las hijas del maestro Carlos Arteaga, Claudia Arteaga Juárez, Carla Carolina Arteaga Juárez, y su esposa, Teresa Gabriela González Flores, a quienes invitamos a incorporarse al presidio. Solicitamos también la incorporación de la maestra directora Garmin Casasajal. Gracias. Gracias. Hace uso de la palabra Claudia Arteaga Juárez. Bueno, esto no es fácil, ¿verdad? Mi papá sabe que a mí no me gustaba hacer esto y que no me gusta hablar, pero papá, aquí me tienes otra vez. Lo voy a leer porque me cuesta hacer esto. No existen las palabras suficientes que expresen el vacío que deja mi papá, ni palabras correctas que lo alivien. Mi papá no fue el padre perfecto, ni el hombre, ni el esposo perfecto, pero él aprendió de sus errores y los enmendó con muchísimo amor. Quiero que sepas, papá, que somos muchos los que te vamos a extrañar, que se quedan tus amigos, tu familia escogida, tus guerreros aztecas, tus colegas, tus alumnos, tus otros hijos que te han llorado igual que nosotras, tus nietos Amelie, Axel, Ian y Ailín, tus nietos postizos, Jimena y Octavito, que te gozaron y se rieron mucho contigo, contigo con su abuelo, su abuelo querido. Que se quedan tus hermanos, tu tercer hijo, Charlie, Tere, por supuesto, que siempre ha estado contigo, las buenas en las malas, en las altas, en las bajas, en todas. Mi mamá, que también formó parte de tu vida y que también ha estado o estuvo en procesos importantes. Y tus dos hijas que estamos aquí contigo, que te quieren con todo el corazón. Así que, papá, este viaje que decidiste emprender porque sé que ya era muy difícil para ti seguir así, espero que este viaje esté lleno de luz y de mucha energía que te lleve a ese destino que tú tanto querías, lleno de paz, junto a tus papás, junto a mi abuelo Fernando y mi abuela Ticho y tus hermanos. Así que, papá, un beso desde aquí hasta donde estés. Como yo te decía, te quiero siempre y para siempre. Gracias. Y de la palabra, Carla Carolina Arteada Juan. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente no es fácil estar aquí. Hace cuatro años no fue fácil y lo tenía aquí. Ahora está, pero de una forma diferente. Pues bueno, yo escribí algo, no sé, a veces como me decía mi hermana hace rato, uno escribe y parece que las palabras no tienen sentido. Espero que sí los tengan. Un día que quisiera que desapareciera, porque fue ese día cuando emprendiste tu partida. Ojalá pudiera, ojalá pudiera desaparecerlo, porque quizá eso lograría que estuvieras aquí. Pero si pudiera olvidarlo, significaría también olvidarme de tu último beso. Pero si pudiera olvidarlo, significaría también olvidarme de tu mano, sosteniendo la mía por última vez. Pero si pudiera olvidarlo, significaría también olvidarme un poco de ti. Entonces, creo que en realidad no quiero olvidarlo. Lo que quiero es olvidarme que ya no estás aquí. Lo que quiero es volver a escuchar tu voz. Lo que quiero es volver a estar cerca de ti. Qué difícil es pensar que ya solo estarás en mis pensamientos. Qué difícil es saber que solo seguirás en mi corazón. Qué difícil es ver a mis hijos y decirles, el abuelo murió. Qué difícil es estar aquí cuando tú no. Como siempre le he dicho y ahora lo reafirmo, no solo mi hermana y yo hemos perdido a nuestro padre, también están ahí Fernando, Mauricio, Paco, Marisol, Yara, Dani, Roxana, Ángeles, Guandra y seguramente muchos otros para quienes mi papá también fue su papá. Porque aquí, en esta escuela, él no fue solo un docente, fue un verdadero maestro, fue un amigo, un guía, un consejero. Por eso deja un gran vacío, pero también por eso todos estamos aquí. Que nos deja un hueco muy difícil de llenar en la vida, en la academia, en la universidad, en trabajo social. Pero tenemos que seguir por él, porque él así lo hubiera querido. Porque aunque diga se fue, yo sé que todo es mentira. Porque él sigue aquí, porque él aquí seguirá. Porque aunque el 3 de abril, a las 4 de la tarde, por un momento yo morí con él, y sentí un hueco en el estómago, y sentí que me oprimía en el pecho y no podía respirar. Sé que él estaba junto a mí, sosteniéndome para no caer, sosteniéndome para seguir. Por eso, aunque digan que ya no está, en mi memoria y en mi corazón, siempre vivirá. Gracias. A su uso de la voz, su compañera de vida, Teresa Gabriela González Moria. Buenas tardes. Yo quisiera decir tantas cosas, pero realmente no puedo. Y no puedo porque, porque no puedo decir que la mitad de mí se fue. Se fue todo. Carlos Arteaga Basurto, para mí, fue mi maestro, fue mi novio, fue mi esposo, fue mi amante, fue mi compañero de vida, efectivamente. 33 años con él. se oye poco. Pero realmente, aprendí a quererlo, como decían sus hijas, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todos sus saltas, con todas sus subidas y bajadas. los últimos tiempos, Carlos decía, ya estoy cansado, ya no puedo. y yo veía a gente de su edad, a sus cogeneracionales, y yo decía, ¿por qué? ¿por qué los demás sí pueden? y ahora que hago un recuento, él dio mucho, dio tanto, dio tanto que creo que vivió más que su edad cronológica. dio tanto y nos dio tanto a todos, que lo único que a mí me queda es lo que hoy en la mañana comentaba con un buen amigo, me decía, hay que seguir adelante sin mirar atrás. No puedo. Claro que no puedo, porque si yo soy lo que soy ahora, él mucho es gracias a él. Porque a lo mejor un documento, un contrato dice que soy su esposa. Y ahora me ponían ahí, por ahí su viuda. No. Fuimos eso, fuimos compañeros de vida. Fuimos compañeros en las buenas y en las malas. Tuvimos dificultades, sí. ¿Quién no? Tuvimos desacuerdos, un montón. Tuvimos peleas, tuvimos distancia, sí. Pero al final de todo esto, nos acompañamos en todo. Él me enseñó algo muy grande. Me enseñó a ser pareja en libertad. Me enseñó a que él en algún momento me dijo, lo que yo no pueda dar, no te lo voy a quitar. Los últimos días él me dijo, Tere, esto ya no es calidad de vida para ti, ni para mí. Él estaba muy cansado. Sin embargo, él tenía un dicho, soy como las palmeras, me doblo, pero no me caigo. Y él no se cayó, se los juro que no se cayó. Luchó hasta el último momento y de eso yo estoy realmente convencida. Él no se fue, se queda, como bien lo ha dicho, en todo, todo lo que nos dejó. Carmen, de verdad te agradezco infinitamente este espacio de reconocimiento. Sé que es también parte del reconocimiento a sus 45 años. Él hubiera, o más bien, una de sus metas era llegar a los 50 y ser profesor emérito. Fue lo último, lo único que le faltó. Tenía mucho orgullo de haber sido designado dos veces director de esta escuela por la H Junta de Gobierno y una tercera ocasión como INTEIN. No sé si haya sido el único o si vaya a ser el único, pero sí sé que fue el primero. Gracias, gracias por estar. Carlos no se va, Carlos aquí está. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Carlos Ojeda. No tenía nada planeado que decir, la verdad. Creo que después de todo las palabras sobran. Mi tío fue una gran persona, un gran ejemplo para mí, más que un padre, la verdad. siempre me enseñó a seguir el camino, nunca desviarme, ser persistente. Es muy difícil su partida, pero como lo han mencionado anteriormente, él siempre va a estar con nosotros. abandonó su cuerpo físico, pero todo el amor que nos brindó a todos sigue aquí con nosotros. Muchas gracias. agradecida, 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 agradecida. agradecida a la distribución de Carlos Artéaga con el origen del maestro Carlos. Para el maestro Carlos Artéaga, las y los alumnos siempre fueron prioridad en su labor docente, con quienes compartió conocimientos, anécdotas de vida y recursos académicos para coadyuvar en su formación. Damos la palabra a Carla Carolina Anteada Juárez. Gracias. En esta escuela la que él tanto vive que yo creo que puede seguir dando aun cuando físicamente no esté, como lo han visto en los videos, como lo han visto en la vida estudiantil de aquí, pues él siempre quiso, hizo mucho trabajo social, dio todo por la escuela y bueno pues yo sé que tiene un acervo bibliográfico muy amplio que podría servir a futuras generaciones y pues nosotros quisiéramos donar esos libros a esta biblioteca para que sigan formando generaciones que vienen, ¿no? La parte académica siempre fue muy importante para mi papá y creo que es una manera también de seguir manteniendo esa memoria de él aquí en la escuela. Como profesor de carrera, el maestro Carlos Anteada contribuyó en los cuerpos colegiados para incidir en las decisiones académicas de nuestra comunidad. Fue elegido como consejera técnico representante del área de política social y necesidades sociales del dos mil catorce al dos mil veintiuno. Y siendo decano del máximo órgano colegiado de la escuela, lo que le permitió ser director interino de abril a noviembre del dos mil veintiuno. A continuación, escucharemos un mensaje de la doctora Aida Menta Valero Chávez, tectana del H-Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Buenas noches o tardes a todos. Maestra Casas Ratia, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy, recuerdo al maestro Carlos Arteaga. A él lo conocí desde hace cuarenta y siete años. En 1974, cuando fue un alumno en esta escuela. Él provenía de la Escuela Nacional Preparatoria Número 5, donde vivió la experiencia del movimiento estudiantil del 68. Lo que permitió tener una visión crítica de la problemática social. Perteneció a una generación de alumnos y alumnas que luchaban a lo largo del tiempo porque la dirección de la escuela estuviera a cargo de un licenciado en trabajo social. Hoy, encuentro aquí a María Elena Juárez. Encuentro a Rosalba Laguna, que pertenecían a ese importante grupo que pugnaba por lo que consideramos como un derecho. Gracias por estar aquí. Este hecho no fue posible lograrlo hasta que hubo, de acuerdo con la legislación universitaria, los requisitos para que pudiera ser un director o directora de esta escuela, un licenciado en trabajo social. Como efecto del movimiento de reconceptualización suscitado en los años 70's, muchos de los egresados, entre ellos Carlos, tenían una resistencia por ingresar a alguna institución del Estado. Ellos pensaban que era mantener el status quo, que era apuntalar las políticas de un Estado opresor. Sin embargo, a pesar de esto, él ingresó al sistema de desarrollo integral de la familia DIF, en un programa para atender el síndrome del niño maltratado, al lado del connotado psiquiatra Jaime Markovic, que consideraba el maltrato de los hijos como el más oculto y menos controlado de todos los crímenes violentos. Su permanencia en este programa le permitió un crecimiento profesional y una gran sensibilidad por estos y otros temas relacionados con la infancia y la asistencia social, áreas en las que participó por algunos años. Perdón, dentro de su formación tuvo gran influencia de María Luisa Errasti, de María Carmen Mendoza Arrangel, particularmente en cuanto a los movimientos sociales y la participación social, lo que lo llevó a considerar, entre otros aspectos, definir sus principales temas de investigación. La participación ciudadana, las políticas públicas y la cultura democrática. Bajo esas temáticas, contamos con 11 contribuciones en libros, obras individuales y colectivas, logradas mediante un gran esfuerzo por coordinar e integrar a destacados académicos que ofrecían posturas en ocasiones divergentes en torno a las temáticas abordadas. Pero, respetadas en el marco de la libertad y la prioridad ideológica. Siendo director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el maestro Arteaga me invitó a participar en un proyecto de interés para el rector Ramón de la Fuente y el director del Instituto Nacional de Neurología. El doctor Julio Sotelo, quien consistió en crear el laboratorio de investigación sociomédica, que fue un éxito y antecedentes para generar este tipo de laboratorios en otras instituciones de salud. En el año de 2018, bajo la dirección de la maestra Leticia Cano Soriano, se rindió un homenaje a su fecunda obra. Por ello, quiero destacar la opinión de su amigo y colaborador, el doctor Salvador Alvarado Garibaldi. Y se refirió al maestro Carlos Arteaga como una persona con determinación, liderazgo e interés, con capacidad ejecutiva de un líder, con la visión de quien supo delegar, respetar las ideas e individualidades de sus colaboradores y depositar en ellos su confianza. Disculpen, me acabo de recuperar la voz después del COVID apenas hace un mes. Les ruego me disculpen. Sus actividades de docencia frente al grupo en licenciatura y posgrado fue pródiga mediante la reflexión crítica permanente en las clases tanto presenciales como la dirección de 36 tesis de licenciatura y el posgrado en la maestría de trabajo social. Siendo director de la ENCE, el maestro Arteaga desarrolló un sinnúmero de proyectos que en un momento dado nos estaban pidiendo también en programas ex institucionales como es PAPIT y PAPIME. En esta semblanza de manera personal hago, no puedo dejar de señalar otros atributos del maestro Carlos Arteaga como lo fue el apoyo al deporte en la comunidad estudiantil y académica. En la formación de eventos y torneos, competencias que llevaron a la escuela a ocupar un reconocimiento interuniversitario en participar en equipos de guerreros. En el ámbito familiar destaco varias cosas del maestro Arteaga. El amor filial a sus hijas y nietos. Una de ellas, Claudia, que vive en Puerto Rico, a quien visitaba en algún periodo vacacional. Recuerdo que a su regreso compartía conmigo la satisfacción de haber estado cerca de ellos o su preocupación por la afectación que tuvieran allá al haber tenido los efectos de un meteoro. Me hablaba con cariño de su sobrino, de quien se sentía responsable de su educación y veía como un hijo. ¿Qué decir del acompañamiento permanente de Tere, su compañera de vida, tanto en logros del maestro Arteaga como en la enfermedad? Siempre cerca, siempre solidaria. Por ello, estas pequeñas palabras son solamente para ustedes como auditorio, pero para mi alma, para mi amigo sobre todo, Carlos Arteaga. Muchas gracias. Agradezco la intervención de la doctora Aida Barrieta. Solicitamos la presencia en el presidio del ingeniero José Luis Andoval Dávila, presidente del consejo directivo de la Asociación de Profesores de la AENSA, de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM. A continuación, hace uso de la palabra la maestra Francia César, ¿dónde? ¿Dónde está? Perdón. Pues también para mí es un, una sorpresa, el tenerla, y un orgullo, por supuesto, un privilegio, de tener la oportunidad de expresar algo de nuestro querido amigo maestro Carlos Arteaga Basurto, del cual no le perdono yo una cosa, que en 1975, en un septiembre de 1975, nos haya ganado el partido de fútbol americano Los Guerreros a Los Cóndores. Él provocó un fomble en Los Cóndores y nos golpearon el partido en los últimos segundos. Y eso fue, era parte de nuestras charlas cotidianas, recordando aquel, aquel momento que la verdad cambió, cambió la vida de un servidor, cuando yo conocí al maestro Carlos Arteaga. Y bien, pues, como representante de los profesores de, por parte de la APAUNAM, pues quiero también expresarle la solidaridad de todos nuestros compañeros, a la familia, y ese grato recuerdo e inolvidable para nosotros, el haber formado a este gran maestro, a este gran maestro, en esta Escuela Nacional de Tauxial, a quien hemos seguido y seguiremos durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero José Luis Maguantávila y a continuación hace uso de la palabra la maestra Carleta Sarratje, quien hará entrega junto con el ingeniero José Luis de una distinción por la trayectoria académica del maestro Carlos Arteaga Azul. Muchas gracias. Pues bueno, yo les comentaba hace un rato de manera muy formal, no queriendo seguir un guión. Ya hasta tiré la medalla. platicando con el maestro en estas noches, en esas mañanas, tenía la expectativa, como bien comentó Tere, de celebrar su 70, de celebrar su 50, de celebrar su generación. De hecho, haremos un evento como él quería. Me recordaba siempre como a la maestra Leti del elevador y aprecio mucho, muchas cosas que él me comentaba en su momento, en sus momentos de mayor enfermedad, en estos tiempos, en estos últimos dos años de pandemia, que nos unieron muchas cosas y que fue muy difícil. Todavía en la última visita que le hice al hospital, le fue a decir que no le aceptaba el sabático porque había muchas cosas por hacer. Él me pedía irse de sabático y le dije que no porque había muchas cosas por hacer. Con todo eso nos quedamos. No le pude entregar la medalla de los 50, pero ante ustedes le entrego, maestro querido, su medalla de 45 años en este gran homenaje en donde sabemos que va a estar con nosotros y que todo eso que usted construyó no solamente se va a quedar aquí, sino va a seguir hacia adelante y más allá porque trabajo social lo merece y lo que usted hizo por él también. Quiero entregarle la medalla a su compañera de vida, a su compañera que estuvo ahí en sus zooms con sus alumnas, con sus alumnos, recibiendo siempre a todos en todo momento, siendo solidaria, acompañándolo. Recuerdo cuando tuvimos algunas situaciones con la partida de mi mamá, estuvieron ahí conmigo todo el tiempo y que lo acompañaste, lo acompañabas y lo seguirás acompañando, Tere, un reconocimiento también para ti porque mucho, como tú has dicho, de tu vida pues ha sido con el maestro. Muchas felicidades, querida Tere y te entrego su medalla por este reconocimiento de 45 años. Y si me ayuda ingeniero, le entregaremos a sus hijas su diploma que entrega la Universidad Nacional Autónoma de México al maestro Carlos Arteaga Basurto por sus 45 años de servicios académicos en esta institución. Por mi raza hablará el espíritu, firma la de la voz, y la química Berta Guadalupe Rodríguez Zámano, secretaria general de APOMA. Muchas felicidades. Y pues bueno, sí, por supuesto, la biblioteca del maestro será aportada por la biblioteca de la escuela. Muchas, muchas gracias. Gracias por permitirnos hacerle este pequeño homenaje a los carlitos. Dios también sabía lo importante que eres, que seguirás siendo para el maestro. Muchas, muchas felicidades. Gracias a todas y todos. Seguimos con el programa, pero pues sí, era muy importante hacerme saber pues esta trascendencia y esta alegría que nos da sobre todo saber que el maestro se queda con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. como director, uno de sus ejes prioritarios fue la formación integral. El impulso y promoción a las actividades culturales fue parte de su legado. Compartimos el siguiente acto musical interpretado por Miguel Ángel Hernández Meléndez, alumno de cuarto semestre del Sistema de Universidad Abierta, quien ha participado en algunas actividades culturales como en 2001 participó en el Festival Cervantino, en 2012 en el evento por la raza Cantará el Espíritu, en 2014 a la fecha ha sido formador en el tratamiento comunitario y arte. En 2014 ha participado en Espacios Puma con cierta conciencia. En 2018 ha sido integrante del foro de la Escuela de Trabajo Social. Ha colaborado como formador artista y promotor de propuestas culturales en conciertos comunitarios y propuestas interdisciplinares. Participó en el colectivo Estética Colectiva en la ENDS y es integrante del foro de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la ENDS. Miguel Ángel Hernández interpretará una canción muy especial para el maestro Carlos Arteano. La canción que voy a compartir que el Señor se va a acompañar en el cantándola en el cantándola en el cantándola de la Escuela Mac gewesen. La canción El final se acerca ya, no esperaré, sinceramente La vez yo he sido así, te lo diré sinceramente Que vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras Pude, sin que estallar con mi manera Ambraste un amor que para mí fuera importante Por qué solo una flor, una flor dejada en ti Y andré y disfruté, no sé si más de otro cualquiera Si bien, todo eso fue mi María Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez la niegota los perdí Y ahora sé que estoy feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá tan lloré, cuando los marcas me perdían Quizá yo desprende, aquello que no perdía Ya no perdía Pero te verás Lo perdía Ni No perdía A mi manera Porque sabrás que uno prendí Conocerás el corazón de mí No hay por acordar ni quiero seguir Ni recordar ni a quien quiera Puedo seguir hasta el final A mi manera Música Sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final Por mi raza cantará el espíritu A mi manera Música 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 Agradecemos por supuesto La emotiva participación de Miguel Ángel Fernández Alumnos de este estudio Desde Pongen Una de sus grandes pasiones Y aunque su corazón fue delito chivas Por su sangre siempre corrió El azul y oro de los pumas Para concluir con este homenaje Entonaremos el himno universitario Solicitamos ponerse de pie Música 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 ¡Gracias! 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 trasciende a otro espacio un gran hombre, un padre, un compañero, un amigo, un maestro excepcional. Pero ganamos grandes enseñanzas académicas y de vida, momentos inigualables que permanecerán vivos en cada uno de nuestros corazones. Un abrazo fraterno y con mucho cariño para cada uno de sus seres queridos desde esta gran familia en sí, de la que formó y seguirá formando parte del maestro Carlos Arteaga Basúrtona. Agradecemos la presencia de todas, todas, todes, los que nos acompañaron en este homenaje. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.